Amigos, pues, ¿qué les puedo decir? Miren, veremos nuestros cubrebocas, eh. Digo, nos sentimos a gusto con esta chingadera, pero al final de cuentas nos vamos a quitar por si queremos, queremos hablar y que nos escuchen y vean quiénes somos, ¿está bien? Miren la mía, RSP, ¿eh? Pórtense bien. Bueno, mis amigos, pues, me da gusto ver este panorama aquí con estos amigos. Estos, es un matrimonio que viven aquí en la colonia, reencuentro, y pues, ¿qué les puede decir? Saben claramente que yo ando haciendo lo propio porque acuérdense que hacer algo por alguien, alguien nos lo paga y he venido el día de hoy porque un hijo de ellos, del matrimonio que tenemos aquí presente, está enfermo, lo tiene en el hospital. Esperemos en Dios que salga para cuando él salga, pues, voy a hacer una entrevista junto con ellos para que todos los barrios vean lo que estamos haciendo. Y más que nada, el día de hoy me pongo con ellos porque yo les quiero pedir a los barrios de Aguascalientes que llegamos adelante con las carmeses baile apoyando a las gentes. Y digo carmeses baile porque el viso de los barrios es el baile. ¿Pueden invitarlos? Esperemos que los barrios de aquí, de esta área de reencuentro apoyen y esperemos que los barrios, los demás de Aguascalientes igual apoyen. Eso lo vemos. Vamos a proponer la fecha, a ver cuándo nos podemos poner de acuerdo para hacer eso. ¿Les parece? Pues bueno, señora, pues yo quisiera pedirle su nombre, que nos diera su nombre y que nos dijera aquí, para que vean, escuchen aquí en Aguascalientes el problema que tiene su hijo y el nombre de su hijo. Adelante. Yo soy Reina María González Rivera, mamá de José Antonio Floriano González. Mi hijo tiene un traumatismo penetrante de abdomen, trauma hemático, pancreático y gástrico. Él necesita de este alimento, nos han estado pidiendo medicamento, es por eso que les pido la ayuda para mi hijo. Bueno, ¿qué edad tiene su niño ya? 17 años. Fíjense nomás, Reina. 17 años y estar enfermo, qué bárbaro de veras. Bueno, al final de cuentas, un buen día después, esperemos que continuemos haciendo los apoyos para los barrios. Vamos a iniciar el año 2021, estamos haciéndolo, iniciándolo. Y gracias a Dios que tenemos la forma para hacer las cosas para todos los barrios de Guascalientes. Ahora, mi amigo, pues ahora a su papá que nos dijera algún comentario en nombre de él. Pues algo que nos diga al respecto, ¿verdad? Porque, pues, para que le pregunto cómo se siente tener azulillo enfermo. Si sabemos que nos sentimos de la chingada en ese aspecto. Y, pues, yo realmente a mí me da tristeza esto. Lo que hago también, pero alegría, porque yo sé que los barrios de Guascalientes los tenemos para apoyar a la gente. Carmelito, algún comentario que nos diga al respecto delante. Bueno, pues yo soy el papá, José Antonio Floriano González. Soy Apurina Floriano Macías. Y, pues, ahí con lo que nos pueden ayudar, pues, estamos trabajando en medicamentos. Y, pues, ahorita lo poquito que teníamos, pues, ya se nos terminó. Pues, nos están pidiendo bolsas de alimento. Y, pues, ahorita no hay bolsas de alimento porque está todo saturado por lo de COVID. También están poniendo ese alimento y, pues, no he encontrado ahorita. Y, pues, si a tu mano lo que nos pueden ayudar, pues, muchas gracias. Bueno, pues, ya voy a escuchar. Miren, la verdad, pues, ahora mismo siente la pareja en matrimonio triste, agotado, ¿verdad? Pues, es lógico. Muchas veces vamos a eventos, a bailes. Estamos contentos, siempre dicen los que andamos por ahí. Y este tipo de situaciones, pues, sí me gusta venir a hacerlo porque consideramos que tenemos el apoyo de todos los barrios de Guascalientes para darle continuidad a los apoyos en todo el domingo. También, mis amigos de los barrios de Guascalientes, ahora yo les voy a pedir un favor, tienen mi teléfono todo, mi nombre es el teléfono. Si alguno de ustedes quiere hacer al frente la situación de las carabesas, adelante, vamos haciéndolo. Vamos a tener contacto con los barrios de aquí de reencuentro para platicar con ellos, para que apoyen. También esperemos que lo hagamos lo más pronto posible. No podemos hablar de una fecha porque tenemos ya algunos sábados y domingos comprometidos en otros sectores de Guascalientes. Pero, primeramente, y dos, vamos a darle continuidad para hacerlo. ¿Está bien? Acuérdense, mis amigos, que al hacer algo por alguien, alguien se los va a pagar. Yo soy Teor Núñez de Pedro Clavos. Saludos a todos y pórtense bien. Gracias, mis amigos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Y partes de...